Nuestro proyecto para la Semana Santa se basa en tres ejes fundamentales. Un primer eje es convertir nuestras cofradías en auténticas academias de arte. Tenemos que seguir desarrollando la técnica única en el mundo que aspira a ser patrimonio de la humanidad, que es el bordado lorquino. Para el desarrollo de la formación en materia de bordado, del bordado de lorca, tenemos que canalizarlo a través de nuestras cofradías, cuyos talleres tienen que convertirse en centros formativos del bordado, para lo cual proponemos establecer los convenios necesarios para que se puedan impartir grados formativos a través de los talleres de bordado de nuestras seis cofradías, que se tienen que convertir en auténticas academias de arte. Proponemos un proyecto turístico-cultural, que se basa en la generación de la vía máxima, la vía penitencial y la vía sacra. Recorridos turísticos-culturales, donde van a tener protagonismo nuestras seis cofradías y todo el entorno artístico y cultural de nuestro municipio. Proponemos, dentro del ciclo de ferias y de congresos en IFELOR, un salón cofrade que reúna a las principales cofradías de España con espacios expositivos, espacios comerciales y espacios culturales y un festival nacional de música cofrade. Como saben, la Semana Santa es el motor económico, social, cultural y religioso que mueve nuestro municipio.